¡Suscríbete al canal! Ya estamos aquí Al camping Donde se hace el T3 Y ya tenemos ahí al señor Prime Y bueno Ahora vamos a la carta Que está Ahora está Vamos a jugar ya Exacto Está acondicionada para jugar Así que buscaremos rivales Y le daremos caña Hoy hay que jugar más de tranqui Mañana a cuchillo Exacto Bueno, pues aquí estamos En las prepartidas Bueno, en el pretorneo Tenemos aquí un chú Todo borraso Sí, no va Unos cabrones Porque han hecho ver Que su coche estaba averiado Y casi me hacen ir a buscarlo Arranca, arranca Arranca Por ahí está Manu Sergi Que van a jugar Manu, despierta Contra Sheryl El querido Sheryl Vuelve a salir Manu Aquí tenemos a un mejor jugador del mundo Que iba a jugar con mil puntos menos Si nos acordaba Voy a jugar sin los puntos De los arqueros El porta, el mago Ese va a sobrao Bueno, voy a ir a buscar en las misas Este señor Para que pueda jugar Y seguimos grabando José Vámonos Chú, ¿te vienes? ¿A dónde? Al coche y volver Venga Venga, vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Bueno, señores Ya nos hemos levantado Estamos a Sábado por la mañana Cuidado Con mucho style Con el polo de Manzai Y con la chaqueta Porque hay un polo Porque nos hemos equivocado Haciendo matrices en la talla Esto es una L A L va petao Y a la L pues Mi pecho es cultural Pues voy así Y he dicho Voy a ponerme el jersey Y ya me cago de celu Y ya me cago de celu Y nada Me voy a peinar un poco Y Te has puesto a cera Y te has puesto a cera Tú anda Vale Y a mí una rubia A ver si la veo Nos tocas la primera ronda Contra Demovengadores ¿No? Sí Demovengadores Allá Saluda a la afición ¿Ya está? Ya está ¿Qué quieres? Te tienes que decirnos De tu tercer T3 O segundo T3 Pero no hacer el 007 Como el último ¿Qué sensaciones tienes Con tus listas Chuchu? Marajas Tú siempre estás llorando Y luego metes por ahí Mis matrices Son como un campo de naranjos ¿Sabes? Algunos más madurito Algunos no Pero por ahí está ¿Sabes? Madre que te parió Bueno señores En breves minutos Se acaban los cafés Y empiezan los muñecos Mira qué plano Mira qué plano ¿David? Falsi Obvio Y ya está Y este es el culpable De que todo lo que me informe Salga así Mira tú Son como un poco de naranjos Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha ¡Totado tu nosotras! ¡Totado tu nosotras! ¡Halos! ¡Ey! ¡Hey! 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 Mira algo a tu sección. ¿Ah, es un vídeo? Claro. Hablaré solo en presencia de mi abogado. ¿Y qué es tu abogado? Yo soy el abogado de los psicólogos de cobre de mierder. Yo toda la vida he jugado. Es que no me he peinado, tío. No pasa nada. Ese, balas. Señores, ¿cómo va la ronda? Creo que empate. ¿Empate? Sí, 78 de momento. Y están bailando 3 o 4 puntos, o sea que ahí vale. Vale. ¿Qué has hecho? Yo nada, yo una cerveza, impactado, perfecto. Bien, ¿no? Mira qué guapo. Hostia, tío, qué zoom tiene esto, ¿no? ¿Dónde está José? ¿Cómo ha ido, señor? Bueno, la ronda está ahí. Necesitamos 3 puntos en 2 meses. ¿Sí? Bien, bien, bien. ¿Qué pasa, Roger? ¿Cómo ha ido? Bueno, un día que se ha ido. Ha ido bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué hace un cerdo? ¿Y una gorgona? ¿Y un caballo de Bretonnia? ¿Qué hace un cerdo? ¿Qué hace un cerdo? ¿Qué hace un cerdo? ¡Gracias por ver! 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 Because of this. Bueno, los nuevos no, los nuevos no, es Old School, Wargains Adictos Old School y Westerano. Exacto, este Old School de Wargains Adictos, también es compañero de equipo. Y nada, ¿cómo te va? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿1.000? ¿2.000? ¿2.000? Eh, 75. ¿75? ¿Estás viendo atrás? Se me va, llevo 63, se me escapa. Sí, sí, vamos a estar ahí, igual Grimm. ¿Se me escapa? No, Grimm ni nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, pues, de aquí acabamos con gente muy nueva, gente muy nueva, gente muy pequeña como mano, y yo me he venido un poco a hacer otro equipo para que la gente pegue un poco de un poco competitivo de esos mismos, y para que conozca el otro grupo. Y bueno, la gente esperaba que lo ha recibido muy bien, pero para el ENT me he matado dos piernas, y ahora me he matado dos piernas, y ahora me esperamos un superior para la competencia. Sí, no, está muy bien. Está muy bien. Bueno, Laura, un placer de este nuevo, a ver si tiene el fondo. No se sabe, no se sabe. Bueno, voy a seguir grabando. Está fundido. Queda una, queda una. Tenemos aquí a los dos más trolls del panorama de Warhammer. ¿Cómo ha ido, Sergi? Ha ido muy bien para el rival. ¿Sí? Sí. Vale. Pero es normal, es normal, está muy bueno. Satan, ¿qué opinas de este personaje? Yo... lo conozco desde hace ya años, y... Y opino todo cosas buenas. Vale, esa cara lo dice todo. Vamos a grabar Minis que... Bueno, final del T3, estamos reventados. Aquí tenéis a nuestra pinza, la podéis ver. ¡Holi! Se la ha visto vomitando viendo Minis muy feas. Pero también había guapas y se ha hecho poco, ¿no? Mandármelas todas, por favor, que yo se las arreglo. A un módico precio, ¿no? Bueno, módico, ya veremos. Bueno, el T3 ha estado muy bien. Al final Juan me ha quedado segundo, ¿no? Sí. Nosotros hemos quedado cuartos. Hemos hecho la épica. Y nada, el mejor torneo de España, con diferencia. O sea, les da mil vueltas a cualquiera. El T3, por el ambiente y por la gente, está de puta madre. Y poco más. Vosotros darnos opinión. Nada, muy guay, como siempre. Aparte tenemos las cámaras más guapas, que no lo veis, pero yo sí. ¡Holi! Y nada, Alba, ¿qué nos vas a pintar en el siguiente vídeo? Pues tenemos el caballero imperial con cara de perro, que creo que se llama Canis. Que no hemos descubierto cómo se llama. Que no sé cómo se llama. Tenemos a Lady Olinder, creo que se llama. Y... no sé. Y que se hagan patrias, ¿no? Y muchas sorpresas por ahí. Bueno, y Manreus Calgar, que viene el vídeo ya. Ah, es verdad. Esta semana que viene ya la subimos. No, vale, tenemos sus guardaespaldas. Guardaespaldas. Bueno, señores, pues nada, hasta aquí el vídeo. Gracias a toda la gente de Chinichi, que somos los putos mejores. ¡Chinichi! Y por montarlo, muchas gracias, que creo que está por ahí, ¿no? Sí, está por ahí. Con Raúl. ¡Peri, saluda! ¡Solo Peri! Bueno, gente, pues ya hemos acabado, ¿no? Se acabó el T3 2019. Torneaco, como siempre, brutal. Y bueno, cuéntanos, Juanma, tu experiencia con Banzai. Pues la verdad que muy contento. Hemos hecho segundos, al final. Yo he hecho 75 puntos con las ratotas. Son buenísimas. Tampoco hay que negarlo eso. Y un torneo muy bien, la verdad es que muy contentos. Porque hemos ganado bastante bien a todos los equipos. Hemos jugado con TNT, que nos ha pegado fuerte. Pero hemos sido los únicos que hemos conseguido rascarles aquí unos puntillos. Hemos hecho... 91 los ha hecho. Con partidas duritas. Se han caído un par de mesas en algunas cosas puntuales, pero en general muy contentos. La verdad. La lista de ratas va como un tiro. Muy, muy buena. Las catapultas son brutales. Pero brutales. Y baratas. Y baratas. Ahora que no tanto. Las han subido un poco, pero las voy a seguir jugando porque son buenísimas. La organización como siempre es brutal. Las mesas muy bien. Los premios una pasada. El ambiente es inmejorable. Encima este año han puesto la escenografía con las medidas que corresponden. Oficiales, sí, exacto. Porque tú traías justo este año escenografía tuya. Así que no podemos quejar de nada. Es un torneaco espectacular. Un torneaco buenísimo. Y tú qué, José. Nosotros también muy bien. Hemos quedado quintos de 16. Muy bien, tío. A ver si habríamos quedado cuartos, pero con la penalización de las listas se nos han bajado puesto, pero no pasa nada. Ha estado muy bien. La verdad que los chavales se han portado. A nivel de emparejamientos también muy bien. Mis partidas todas menos una. No me he caído en ninguna. El máximo que me he caído es el 5. 20, 19, 8, 9. Bueno, ha estado muy bien, tío. Ha estado guay. Y bueno, ya está. La verdad que la lista de logros también se porta. Voy a hacer algunos cambios. Ya no voy a jugar la General Cazador porque... ¿Te la cambian con el nuevo parche o qué? Más o menos. ¿Te quitan algo o...? Me sale 40 puntos más cara, pero no voy a dejar de cambiar. Pues voy a cambiar la voy a hacer una nueva. Vale. Es momento de probar cosito. Muy bien. Y ya está. Nosotros hasta el TOE de Bilbao ya no haremos nada. Vosotros vais a Madrid, ¿no? Madrid el mes que viene. Justo un mes que va. Un mes y nada. Pues... Seguiremos contando que grabarán, ¿no? Yo no os diré bien. Sí, sí, sí. Grabaré, grabaré. Pues ya está, chavales. Así que nada, gente. Nos vemos en el siguiente. Sí, sí. De esa casa se llegó muy libremente, pero además de las de Baja. Mostrás, tienes el niñez ветro y com Murder. Chao podrito charradar por dentro de la noche del observe de.... Hi, jai muy feliz jugador de abrir el diseño romano en este proceso de Grey Princeso Yitla, que todo el aire mientras no lo całen queda. Acted all alright Had no need to fight Tonight, tonight Fucked and drank all night Acted all alright Had no need to fight Tonight, tonight Cast me far away Play these little games Acted all okay Today, today Cast me far away Play these little games Acted all okay Today, today I hate you I hate you Yeah, I'm gonna take my horse To the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse To the old town road I'm gonna ride till I can't no more I got the horses in the back Horse stock is attached Head is matted black Got the boots, it's black to match Riding on a horse Ha, you can whip your Porsche I been in the valley You ain't been up off that Porsche Now, can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing Can't nobody tell me nothing Can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing Riding on a tractor Riding on a tractor Lean all in my bladder Cheated on my baby You can go in nasty My life is a movie Boy riding in boobies Cowboy hat from Gucci Ringer on my booty Can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing Can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing Yeah, I'm gonna take my horse To the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse To the old town road I'm gonna ride till I can't no more Hat down, cross town Living like a rock star Spend a lot of money On my brand new guitar Baby's got a habit Diamond rings and Fendi sports bra Riding down Rodeo In my Maserati sports car Got no stress I've been through all that I'm like a Marlboro man So I can't go back Wish I could roll on back To that old town road I wanna ride till I can't no more Yeah, I'm gonna take my horse To the old town road I'm gonna ride till I can't no more